Vámonos para Acayenta wey, la pinche rota normal como te la marca wey No me deja entrar wey al puto taller Osea si te teletransportaste o no? Ya ya ya, a donde quieres ir wey? a Acayenta? A mi me marca una que esta para... por la... Por donde te la marque dice el pinche Pakoski wey ¿Dónde está Acayenta para empezar wey? ya la ve Todavía me marca por... Bakerfield, Barstone, Kingman, Flagstaff, Grancañón y Cayenta ¿Hacia donde vamos? A Cayenta, Cayenta Por donde la marque el pinche GPS wey Dale pues Pakoski, te seguimos Pues deja que salga wey De aquí marca su mapa, marca su mapa hasta Cayenta Que pedo con el micro de ese vato Dale, dale Pakoski, dale pinche Fargan Es Cayenta wey Vamos para Cayenta wey, como lo marca el GPS wey, de aquí para allá ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está esto pinche Pakoski wey? De ahí que fue por mi carga Nos acompañamos ¿Dónde está el cargada o qué? No wey, espérate, está dentro de unos 10 minutos wey Dale pinche Fargan, te seguimos wey ¿Cara? ¿Caravera por dónde está? ¿Quieres echar la cruz para alguien si te pierdes ya? Ya ando aquí afuera del taller ya wey wey Dale Cuíralo Yo estoy aquí wey, ahorita ahí te alcanzo wey No hay pedo Eche Fargan loco wey Ese pendejo a donde se para wey, no? ¿Por qué le pegan? Esas putas A la verga, a la verga, ese wey sí que está lagueado Un wey que va aquí enfrente Vengo atrás de Calabrita Vámonos, vámonos hasta Cayenta Por donde lo marque el pinche GPS wey, a ver qué tranza Calabrita, GPS marca para atrás wey Me sienta, aguanta Ahí me marca por acá enfrente wey No, sí wey, vámonos para enfrente, vámonos Diler que yo me voy adelante que yo pegue el Patron Ahí sigan, sigan al Fargan, para que ese wey vaya este suave enfrente wey, para no perdernos Me sentí bien T-Fast y Furious pasando entre los camiones Acá te le meto tú A unos sesenta wey, no más para no perdernos ¿Tú estás en el taller wey? No mames, ya nos fuimos wey Calabrita por donde está el descaño Vamos por donde está el descaño Por donde vienen que no nos veo Por que no vas a ver Aquí, aquí vamos de la carretera apenas saliendo del taller wey Dale pinche Fargan No, nadie Rapaz, ya las se meten Daniel, ¿vienes? Pinche Fargan, putas, te pa' allá Ahí venimos varios Neto, cuidado que yo no me veo eh, cuidado que no me veo Ahí enfrente hay dos vatos, ¿quiénes son? Listo, voy a dar la vuelta en la Fargan No, no están pa' acá Voy a acompañarlos, hola Calaverita Dale, dale, dale mi chavo, ojalá tú con nosotros wey Listo, voy a la punta, voy a la punta Dame la vuelta Vas con la punta wey, dice Calaica ¿Cómo wey? Dice que le das la ruta Le dices a donde vamos Vamos, a donde vamos wey Oh, vamos a Cayenta, vamos a Cayenta Suavesón Me había olvidado pa' donde íbamos wey No mames No mames Soy bien cabrón con el volante Ah, que pendejo ya choqué Puñetas, man Por andar de marmilla Es que no le... No le mido la cola wey ¿Cómo? Así Sí Es un pedido wey Qué saco Pásenle, pásenle a todos los camiones Pásenle, pásenle a todos los camiones Pásenle, pásenle a todos los camiones Sabesón, sabesón, pinche Fargan Cuando des una vuelta o algo wey, dale suave Porque los de atrás no pueden ir en putiza wey Pues va luego, pásale, pásale ¿Cuántas Pacochi? Quita tu sirenado wey Eh Vengo acá atrás ¿En dónde atrás wey? ¿Atrás de quién o qué? Acá atrás, en la... Saliendo de Fresno wey Así Vengo la guiando bien cabrón Como siempre No es raro en ti wey Ok, a ver Dale suavezón, pinche Fargan wey A esa velocidad wey Acelerale cabrón Ya se quedó este wey Así suavezón wey, suavezón Ni muy rápido ni muy lento wey Para que vayamos todos juntos No vayas a chocar, no seas puto wey Es que ese wey se iba a meter wey Ahí la llevamos chido ¿Quién es este wey? ¿Quién es este wey? El Giovanni González De los vatos locos Así suavezón, suavezón para ahí todos juntos wey Ahí voy en mi carril porque este wey es medio puto wey, me va a chocar Que pinche cámara, mira hacia atrás sin chinga Ah, ya no se wey Verga en la 6 está chingón wey Ya se que voy suave Otra pinche 6 no se mueve wey Así me la voy a llevar todo el pinche viaje wey en cámara 6 El peor que no veo para atrás wey El peor que no veo para atrás wey ¿Estále abajo o qué? Si wey ¿A cuánta velocidad le damos, Calavera? Vámonos suave para no perdernos, no? Ahí como vamos más o menos Unos 80, Máximo Pues 80 que, 80 millas, 80 kilómetros 80 kilómetros Kilómetros Pues denle, denle wey Verga, ¿cuántos 80 kilómetros wey? Yo lo tengo en millas Son como 50 Por ahí así como se encuentra wey Cámara Yo vengo hasta acá atrás wey Ya los alcancé pero vengo hasta acá atrás Dale, dale, que tú te tienes que ir enfrente wey Para yo pasarme para atrás wey Y ir grabando todo chingón Vamos con esa pinche camarita que traigo A toda madre ¿A qué vuelta? Caraca Eh, Simón Vuelta, vuelta Pinche Farga no te frenes tanto cabrón, síguele, síguele, síguele Pinche Giovanni Acelerale cabrón Espérate Paco Está picando Ya se quedan pues wey, de qué Ah, es que pinche Farga no es bien lenteja wey Parece que Parece abuelita wey, esperando a que alguien le ayude a cruzar wey Váyanme arrebasando, vayanme arrebasando, sigan al Farga wey, yo me voy atrás Dale Paco, sin chingar a los weyes Eh, caraca ¿Qué pedo? Banean los weyes que están acá Mándalos a la verga, pítales wey, pítales a los culeros A ver, hijos del pinche chile, quítense de medio Válgame, están parados en el... Ahí te voy wey, ahí te voy Hay una propesta, hay una protesta wey Espérense que hay una protesta aquí Repórtalo, hay que reportarlo Te lo mamaron Cerraron el camino A ver, como van a caer a los pilastros, aquí les quitamos el paso, a ver A ver, rumba el hijos de su pinche madre Vamos que van wey Mira, pásate por allá por la orillita Farga Eso Por la orillita no caben wey, por allá por la derecha Cuidado Ojo con Panther que lleva un lag impresionante Cuidado, cuidado con el cajito Lo están quitando, mira Chingón Chingón Chingón, si no déjales, pego con la caja wey De reversa Ya te están quitando Oh, ya lo puse usted Ya lo va a quitar ese wey, finche el... Luis Cervantes Luis Cervantes es la pura riata wey Ese wey ya pasó El Farga nira el nira el nira el nira el nira ¿A dónde van wey? Para... Vamos para Cayenta Para Cayenta wey Sí, González, hazte a un lado porque si no... Vas a volar a todos aquí Hazte a un lado Ay, ese wey se te cerró Hijo de puta Ya le pego con la puta caja al wey para desmadrarlo Verga, pinche atorón que nos dimos wey aquí Si Te cuento esperar a dejar salir de ahí Jajajaja Vamos a aventar otro shot a ver Eso es lo que ese wey cree Pero si va a salir Jajajajaja Hijo de su pinche madre, castrosa Pásenle, 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 ya pasamos, ya pasamos Dale a la verga Dale a la verga, hijos de su pinche madre Vámonos, vámonos Dale pinche Fargan wey, no te quedes ahí Dale a la verga Dale a la verga Pásenle, pásenle, wey Ya se quitaron wey, perdieron Chingón, chingón, ya pasamos, ya pasamos Ey, idiots Dejame pasar Fargan wey, déjame pasar Fargan, déjame pasar Tienes tiempo llegado, talla, no, por favor No, albergue El refletos, use em Look, aquí viene pinche convoy de este lado, wey Yo creo que para eso se pararon esos weyes ahí, wey No, tengo chingones, y luego entró un carrito piloto, cabrón, niños Mándenlos a la chingadas, weyes, que están ahí parados El, use Miro's Yeah, they don't speak English Because I've been shot on them I know, it's like putting an ELO in front of it Ok, why does that say if we click it off? Keep it going, keep going, keep going, wey We are waiting for him Come on people, can I get through here? C'mon people, can I get through here? Yeah, on the pass, you go the path Where it is in the bottom? Clear the path, you walk in the highway Jesus Christ Ya pasaron todas wey? Por donde van wey? ¿Dónde van wey? Estamos en Bakerview Vamos bien pues Vamos acá, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí velando para Cushqui Estamos dando, estamos dando, vamos Hijos de su piche madre, hicieron su paro ahí wey Estoy dando lejos para que los peguemos ¡Luchas gringos se ponen de loco! ¿Dónde dice que van, güey? ¡Ven que fío! No, gente, si así está en esto, ¿cómo va a estar el presidente? La carretera, como es Estados Unidos ¡Se quieren hacer los gringos de los caras! ¡Vámonos, vámonos, suavesón, chavales! ¡Uni que fuera a México para que hicieran lo que ellos quisieran! Regresamos al Bomboy, ¿cómo chingados no? ¿Al Bomboy? ¡Al Bomboy! ¿Qué tal el pinche Pacochi, güey? ¿El pargan que no le da, güey? Ya pasamos el taller, ¿verdad? Para no frenarme Simón, ya pasamos el taller, ahí vamos aquí en el alentito Ya están todos rotrados, ya no venas, güey Yo creo que sí, no me acuerdo quién más venía, güey No me acuerdo quién más venía Dale, Fargan, también no te pases de verga Estamos buscando un puto Ya, 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 güey, pinche Rolas Estamos ocupados, güey No, mames, yo tampoco llegué, haga tiempo ¿Cómo me valió perga? Sí, ya se acabó el otro, güey, ya vamos en un mini Mi pedo Vamos en un Bomboy, en un mini Bomboy Vamos acá, saliendo de Packers, fíjale, güey Este canal es un bunch de guys in here that are causing a bunch of trouble Tiene uno de frente, güey Calienta Ay, ese güey viene en machín, güey, viene rampando Viene putiza, güey Hasta voló, creo, ahí en los pinches topes, güey Van así como marca al pinche, yo sé eso, ¿qué pedo? Sí, güey, como marca, Calienta En cortina Usted no se agüete ¿Con la calienta? Calienta, sí, mon A la del pitufo Estos güey ya se vienen puteando solos, güey ¿Quién? Ese carro del piloto no es de nosotros, eh El piloto blanco nomás viene chingando, güey Ese no es de nosotros ¿Y en el Cameron? No sé qué más Al puto Sí, mon Uno que va acá adelante que se parece a la cal camarada de nosotros, el Panther Ah, ya No, no, no El Luis Cervantes, él lo va cazando, güey Sí, güey Iván, ve a tapar las salidas por allá, güey Para que pasen esto, para que pasen El turquín no le da más, güey ¿Eh? Y el pinche... Calienta, güey Calienta está hasta la derecha del mapa, güey Ya, ya lo vi, güey ¿Y dónde están? ¿Por dónde van? Estamos pasando Bakerfield Por la de la 58 Ya lo apatamos La 58 Chingón, chingón, aquí vamos a ver Hijo de tu puta madre Perro, hijo de perro Ese, güey, ya va a empezar a pelear, güey Cuidado con ese, güey Tengo que bajar el azúcar, güey Ah, ese hijo de su puta madre se la guió ¿A dónde vienes, güey? A la verga, güey Yo llegué aquí al pinche taller de Bakersfield No, dale, dale Aquí vamos adelantito, güey No llevamos mucho Porque nos encontramos un pinche reten ahí atrás, güey No, no Van a pasar por Barston Por Barston Simón No sé, güey Sí, güey, mi compañero I'm just kidding, sorry, bro I'll shut up now No What the fuck? The hell that for What the fuck, güey, ya le metió bien, cabrón Oye, Luis Ya, ya se fue en putiza, güey Luis There's some guys There's some guys There's some radio Get the fuck out of the radio Oh, fuck Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ahí en la vuelta, cuidado ahí en la vuelta Oh, cabrón Oh, cabrón Oh, my fucking fuck Boom Don't hit me again Guys, watch out of the shit What happened? What happened? We just ran somewhere You did it again? Out of the way Of the big ass convoy You're next to me Damn it Damn it You're making me wet Dude, there's 36 people here Holy shit Guys, let's join them In the whole Holy shit It's a fucking 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 shit It's like a movie That boy is fucking 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 shit It's a... Shit, they're getting some money Call me, call me Call me, call me Put a little stone, call me And... Get out of the way, Mr. Chai He's coming for ya Yeah, I'm lost I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go, brother We're coming to go Damn, I can't get out this shit Damn Phoenix, we Damn hell Where is Phoenix, we? Let's rush out of the grave Police! Get out of the grave How? I don't know I don't know I don't know There's no garage in Barstow, we With the fucking... With the fucking... With the fucking... With the fucking... How do you say, we? Oh, we're out of the fucking ranks Hunter, I'm going to go I'm going to go I'm going to go Picali, write Goto How do you say, we? Let's go 齊 soldier Masuy Tienes que estar en el modo de un solo jugador No Despacio No, no, no El Goto va junto, wey El Goto va junto El finche Alfredo ya me alcanzo, wey Dejale piso Porque este wey me quiere chingar, wey No No Pero voy Sin caja, wey W A r s la pinche camara 6 le pisa bien chingon ahí wey w wey eh barstow wey bar barstow barstow con doble u wey y le pongo enter o que? si mon entonces te va a mandar para allá y ya te mueves con la camara cero y donde se de la carretera pues aparece tu camion wey para que el camion caiga le tienes que picar al f9 wey no hay nadie pónganse trucha, pónganse trucha en la vuelta chavalillos que pargan wey, va bien entendido si wey ya ve cerca al arca, vamos a ir unos a travesundo como esta delante ah vengo aqui suave son wey, agarro las pinches curvas como debe de ser cae wey como dice rolas? no cae no cae, bájate mas wey y esto ya a ras de piso ah no pues entonces sube lo mas porque esta muy abajo aprieta el f9 wey si cogeando el multiplayer te va a sacar no en el multiplayer ni siquiera te deja teletransportarte wey no te deja cambiar de ciudad con el comando go no wey entonces pa que me dices que lo haga wey hola neymar estas en multiplayer wey neymar jr como estas? a donde andas? a donde andas? a donde andas salvagio? estoy aqui atrasito, estoy aqui atrasito no mas picale a la vista interior wey y me regresa voy 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 a la que? picale para que me estes adentro del camion ya me sali wey ahora lo pongo ahora si no mas cambio de camara wey y te regresa al camion verga este wey el bicho pargan wey andas el que de que no se quema verga wey ya encho que por puñetita wey por puñetita no pues este wey se viene cerrando y engancha esta camara me latio wey a ver las 7 cuales las 7 no porque estoy muy pendejo wey y la 8? ahi la 8 se fue wey vamos a la bascula te hasta perra wey llega a la bascula? ne no si siganse derecho wey me elegiste que le ponga entra la bascula pues voy a entrar pero no me vas a salir el bicho y el mero vallo wey ya no el bicho mero vallo wey ya no el bicho mero vallo wey ya no el bicho mero vallo wey ya no 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 wey nomas nos andamos haciendo weyes barstone con n solo W barstone wey b a r e t o w eso no lleva n verdad? después no primero escribe goto espacio de adelante te va a mandar para ya wey vas a aparecer con la cámara cero ya no más te mueves y con su camión por ahí voy a un putista web pero un putista cabrón listo y ya estoy aquí quita de pinche marga porque te clavo hoy quítese de mi pinche carril quítese ratita quítese ratita porque lo clavo qué pedo se te cerró el fargan se desmadró o no yo ya estoy bien madreado qué pasó qué pasó no se puede ir no luego de que salirse de juego a son mamás si wey hay un putista me encargué de machín mira papá ay 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 no jugaron de chigüe si aparte de en la mañana si nada si quieres al rato jugamos y te doy un rifle wey bien largo no no puedo desvelarme wey me voy a levantar temprano más fuerte calavera eh voy en chinguiza wey bien pinche acelerado yo vivo a 140 y en la doceava porque mi camino ya no sube a las treceava wey voy a 95 millas wey al putazo 95 millas wey ven putiza wey y aquí me voy a voltear 25 millas 25 millas ya te dije que es la caseta al canto te va a desmadrar wey así que mejor no te voltees ay sentí que ya voltearon en esta curva porque venga yo bien recio wey no me tientes satanás porque te chingo que traigo mi pinche carga donde están wey estamos en Kingman en Kingman wey en la verga pero es que te hiciste wey pero es que te hiciste wey mejor ya te transportaste a donde vamos a terminar y de ahí hacemos otro de regreso wey oh mames me voy en mi tita putiza quien viene atrás de mi tupacoski nada wey ya vengo más de acá tu papá wey hola alfredo saludos alfredo como estas compadre wey que yo no puedo hablar chingada si le alfredo que saludos wey pero su micro no le sirve wey anda acá en sky wey cierras pinche calaca wey ok ok dale 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 no escuchas al alfredo ahi para la otra te metes al pinche sky también tu pinche galvajio wey vale vale ahora les agrego no el alfredo no se escucha en en el juego wey al alfredo aquí en el chat si se escucha wey alfredo 4835 no se escucha en 3895 wey ah perdon ah siiii si wey que se apaga no mames me vine en putiza wey si nomás no los puedo alcanzar wey voy a 136 ah pues como te quieres comparar con uno wey y ya se me apagó wey 150 a ver no pues yo lo traigo wey yo lo traigo un millas wey a 93 en algún momento tienen que girar wey me voy a 95 no ya hemos agarrado varias curvas wey pero me la pellizcan wey no yo me refiero a agarrar una interactiva en una vuelta wey a una curva vienen curvas muy cabronas eh ah wey no mames que van a tener de cabrón esta madre wey ah bueno tu me lo vas a decir ahorita wey ahorita me lo dices dale 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 sin miedo wey ah que van pa donde wey ya van llegando a donde vamos para yo estoy aquí en te pa la chingada movie vamos para flagstaff estamos en flagstaff 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 vamos para la calienta wey para calienta para calienta ahí está pichando wey sobreviví wey para calienta wey aquí le va a bajar arriba chingo wey chinga tu madre wey Mame mame me llevo a la bestia me llego 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 a la bestia déjale que talcante wey decite alcance de pantalla te deseo que naveras vos el pinche es el frrounda se me acabo la gas no hasta el cerca wey apágalo a ver si hasta dónde te llega está del otro lado wey Si lo apagas, hay una calavera Déjame clavo, pinche Fred, ¿de dónde vienes? ¿Vienes atrás? Si, wey Ok ¡Gaste, wey! ¡Mira otra vez! Ahora fue el Fargan, vale madre Oh my god What you do es Fargan Pinche Fargan me pegó a mí, wey ¿No estás viendo lo que es la pinche salida Fargan? ¿Qué pasó? ¿No viste que era la pinche salida o quién me pegó? Yo Vámonos, vámonos, vámonos ¿A dónde está la pinche gas aquí, wey? Cuidado con el tren, cuidado con el tren Me voy a ir a ver hasta dónde me alcanza ¿Dónde está la siguiente gas, wey? Oh, está ahí enfrente, wey, me tiene que llegar Le voy a pisar un poco para ver si me llega la gas Porque si no, ya me va a llevar a la bestia, wey Pero vayanle dando suave Una de dos, ¿te alcanza o te quedas sin gas? No mames, ya se me prendió desde hace rato, wey Sentí que se me frenó, pero no le metí el freno de motor sin querer Bueno, sí se frenó, pero no por la gas Sino de huevos ¿Y qué pasó con el machete que no vino? Ya, se retiró ese, wey ¿Quién se retiró? Se fue a dormir, wey, se fue a dormir Se fue a dormir temprano, Simón Decí que qué pasó con el machete A mi carro no le me entra la pinche dieciocho Chava, wey Mañana trabaja, me imagino Simón, es el que se ve trabaja de día y noche, wey El machete trabajador Machete, se trabaja subiendo y bajando El hasta de la bandera, wey No mames Ese, wey Trabaja limpiando puertos Si, wey, se pone a Alzar la bandera en el hasta, wey Por veinte dólares Así es que ya sabes Toca trabajar duro Síganle derecho, síganle derecho, yo voy a pasar a la gas, chavalillos No, yo voy atrás de ti, wey Ok Había visto que en los pinches escapes le pusiste pingol, wey ¿Yo? Ah, se volteó ese, wey Pinche Qué pesado, wey, así manejo, wey ¿Estás seguro? Sí, pues, estoy seguro No, no la brinca, wey No se he visto, wey Sí, sí, wey, en el DS puedes ponerle que diría en King World ¿Dónde están ustedes o qué? Sí Me quedé en la gas, me quedé en la gas, wey Síganle, síganle, ahorita los alcanzo Sí, cabrón Ja, 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 ja Mira el pinche Pakosky No te quieras pasar de rosca, Pakosky Dice, oye, ole, me puedes, eh Ayudar como puedo sacar el chat en el juego Ah, no mames, no sé ni quién se ha, wey Ah, no mames, no sé ni quién se ha, wey Ahí está el pito, Pakosky, que vaya todo de atrás A ver, nos alcanzas ¿A dónde vienes, Rolas? En Las Vegas, wey Oh, no mames, bien lejotes, wey Sí, tu wey no tiene garajes por allá de aquel lado No Es un puñetita Ey, 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 ey Aguanta, aguanta, aguanta Aquí, aquí ando, wey En la gas, wey ¿En qué gas? Ah, pues en la de la esquina, wey, no mames En la de la 89, wey En la de la 89, wey Míralo, mira, mira, míralo Mira que se ve el chavo Ahí me voy, wey Me alcanzan Qué bueno, deja de compasarte, wey Estos wey se fueron en gran putiz ahí Vienen, wey Ay, cabrón Un pinche rudo el Neymar Te vas a dar vuelta, tú No, wey, todavía no, wey Apenas estoy llegando a la esquina, wey Ni pedo, y para el otro domingo si le caigo Al pinche convoy ¿Al bomboy? Al bomboy Al bomboy, me llevó a la bestia Ahí viene el pinche Alfredo ¿Eres tú, wey? Ok Sí Sí, señor Cuidado porque mi caja no respeta, wey Sí La neta ¿Cómo le quito el pinche GPS, wey? F3 F3, sí Oye, madre Ustedes Son bien cabrones Pero quítese Lo llevas con el puro del camión Aprieta, ponte la cámara 6, wey Cuando vayas en meritita putiza Y se ve mamalón Aquí están parqueados estos weyes ¿Estos son los de nosotros? Simón Váyanle dando, váyanle dando, váyanle dando, wey Vengo hasta atrás, vengo hasta atrás, la vuelta Denle, 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 dale, dale, titos Dale, dale, titos Pendejos, tú que por tu pulpa Tito Tito ya viene que se me fue al baño Oh, el pinche tito se durmió, wey Apenas voy a la gaja Imagínate No mames, pues dónde te quedaste, wey Cuando los troqué Ah, sí, wey Pues la mames, viste que era la pinche vuelta Y te estrellaste en mi caja, wey No, pues no podía frenar Lo que ya Ya trajo un camion a revitratar las llantas de puteado, wey Pero traragense hasta la ventana, wey Jejeje Ni pedo así pasa cuando sucede Todo dale sin miedo Ya vamo llegando como quiera, no? no sé también faltan 162 kilómetros pero tú ibas para allá con razón dijiste que acá llenta de cabrón para llegar a la carga por la izquierda por la izquierda pásenme no hay pedo ¿quién es este güey del camión rosa? el pinche alfredo va volando y todos van volando no me jodas ¿derecho a hablar güey? ¿eh? sí, derecho güey no mames se ve que van arriba del pavimento flotando ay, hijo de su pinche madre dale, dale, pinche alfredo sin miedo güey ¿a dónde vas? estoy esperando güey pues yo puedo correr güey hoy sí el corredón rodó güey el cor rer camino le dicen güey este ven aquí quién es tómalo güey tómalo 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 letyalo a dónde vas güey en pinche este el factor y a pinche machete me llevó a la muerte güey de balación no? si güey de balación en un daisy güey? si güey ya lo conoces ya sabes como es y me asusté pensé que eras otro bueno pues a Dios güey Fargan se me paró güey ya arrancó güey si güey nos encontramos otros vatos y pinche machete me va al asido güey no es raro güey a donde se quedaron a donde se quedaron güey a la derecha o a la izquierda estamos aquí la bomba calavera aquí si hay colisión güey si hay colisión aquí ya déjame déjame estar ahí al lado tuyo vale pinche el feroz para donde va güey creo que me metí yo al revés de a ahora verifiquen como soy un pendejo para estacionarme ah pinche pacos que te pasas de verga quítate ah no es el pinche pacos que es el titos que pasó? que pasó? me iba hablando como un pendejo güey ya somos dos el del barrio fue el que debió haber hablado güey porque se cortó esta madre chance güey y el relato que pedo? no se entre güey entre yo ya estuve aqui en cayente ya me fui a reparar y ya todo el pedo ya estamos todos aqui güey nada mas que estan viendo como soy un pendejo para parquearme si ah pero llegue güey no hay pedo ah pero llegue güey no hay pedo